Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Un saludo para el gobierno regional de Moquegua, quien ha organizado este foro para la Universidad José Carlos Mariatti, donde se desarrolla para los expositores, que siempre no solamente demuestran el conocimiento del tema, sino su cercanía a la región Moquegua. No es la primera vez, en muchas oportunidades han estado aquí presentes, dando sus propuestas, sus recomendaciones, que siempre son de mucha utilidad. También un saludo para las autoridades de Hilo, para los universitarios, y para todos los ciudadanos, en esta coyuntura tan especial, estamos próximos a celebrar un aniversario de la creación política de Hilo rumbo a los 50 años, que será el 2020. Y si bien Hilo tiene 50 años de creación política, la República está a dos años de tener 200 años. Y en 200 años tenemos problemas de fondo, estructurales, que aún no hemos solucionado. Y eso amerita una reflexión. ¿Qué hacemos para que el nuevo siglo que vamos a empezar, el 2021, nos encuentre mejor preparados y con una mayor perspectiva de futuro? Y eso, como siempre, depende solo de nosotros. Muchas veces tratamos y pretendemos echarle la culpa a otros de los problemas propios. Y hay que ver qué hemos hecho bien y qué podemos hacer mejor. Y quizás la visión tendría que ser un poco más amplia, no tanto como evaluar la situación del Perú, sino de la macro-región sur. La macro-región sur tiene una serie de necesidades, requerimientos, proyectos que no han sido atendidos y no han sido desarrollados en las últimas décadas. Y entonces hay un claro retraso en un desarrollo que deberíamos tener como macro-región sur. Y son proyectos largamente postergados por regiones individuales, pero también proyectos que integran a toda la macro-región sur. Uno de esos proyectos integradores, precisamente, es el aprovechamiento de un recurso natural tan preciado como es el gas. El gas que lo tenemos, el gas nuestro, que está en la Nisea, y que está generando, seguramente, progreso, desarrollo, a donde ha llegado, pero en la macro-región sur, a la cual pertenece, todavía aún no da todos los beneficios que debieron. Y hay que trabajarlo, y hay que hacer y tomar las decisiones adecuadas para que esa situación se dé. No es fácil, porque como todos saben, hay un contexto que no es meramente técnico ni económico para tomar las decisiones coyunturales en esta materia, sino es un contexto legal, político, que está generando esta problemática. El gasoducto sur peruano, que después de mucho tiempo empezó a destruirse, se paralizó el año 2017 por problemas de que el principal integrante, socio de este proyecto entró en serios problemas, como todos ustedes saben, que es ODRE, por los problemas que tuvo de carácter legal, de carácter ético. No pudo hacer el cierre financiero y se tuvo que paralizar la obra. Y hasta ahora. Pero no es la única, ¿no? Uno podría decir sí, ¿por qué? No. En general, proyectos de suma importancia para el país. Se han paralizado y hay que ver la forma como nuevamente lo relanzamos. Esa es la principal tarea que tiene nuestro ministro de Energía y Minas para ver cómo podemos separar la parte legal de este entrampamiento con la parte técnica, económica del proyecto para lanzarlo. Y tenemos claridad de que lo vamos a hacer para que de tal forma poder este proyecto nuevamente retomar. pero hay fuerzas que se oponen a este tipo de proyectos. Estos proyectos no es que todo el mundo los quiera. Hay muchas fuerzas que resisten a llevarlos adelante y cuando se dan este tipo de problemas surge la nueva posibilidad de echarse abajo todo el proyecto. es decir si es tan problemático si cuesta tanto mejor no lo hagamos. Y entonces vemos que algunos proyectos si son buenos cuando se hace el esfuerzo la inversión para llevarlos hacia un destino pero ya no son tan buenos cuando el destino es diferente. En este caso ha habido resistencia del proyecto del gasoducto surperual y estamos trabajando para lanzarlo. Como sabe el propio ministro de las varias reuniones que hemos tenido al respecto hay varias también condiciones y uno es que llegue y mantenga el trazo original. Tenemos que hacerlo para mantenir el trazo. O sea no aprovizemos esta coyuntura o sea no le echemos la culpa a Odres no le echemos para qué y a decir pues sí pues qué mala suerte no se pudo hacer tuvimos la intención no hay que hacerlo y respetando el trazo original porque este gasoducto tiene que atender las necesidades de energía competitiva energía mucho más económica para las familias energía limpia a Cusco a Puno a Arequipa Moquehuaytanga como regiones así ha sido el el proyecto iniciar si se tiene que mantener o sea no en vano ya hemos hecho construcción de grandes plantas nodos energéticos aquí en hilo para que estén simplemente sin el uso adecuado por falta de la materia prima y entonces tenemos que hacer y estamos en el objetivo de nuevamente lanzar el proyecto pero como digo con ese requisito que se mantenga el trazo original ahora quizás y lo que está en evaluación es si se hace un solo un solo proyecto o se lo parte en dos para fines prácticos de llevarlo adelante una primera etapa urgente hasta Cusco hasta Anta y luego Anta Hilo que son los proyectos tal como estaba estructurado estamos trabajando en ello y si este proyecto demora hay otros proyectos que también por el mismo motivo incluso tienen más tiempo de paralizados y entrampados por estos problemas no les digo nada más por ejemplo una referencia todos seguramente han escuchado de este gran proyecto de irrigación al norte de Perú que es el proyecto Chaimochi el proyecto Chaimochi es un proyecto que ha generado para la libertad para Trujillo y los valles de Chao Virú Moche un gran desarrollo económico referido a la agricultura pero se ha hecho la primera etapa del proyecto Chaimochi la segunda etapa que es en realidad es la tercera etapa que consiste en construir la represa y palo redondo y con eso regular el río Santa para ampliar 40.000 hectáreas más de terrenos de cultivo en la región de la libertad 40.000 ahora estamos contentos porque vamos a continuar Lomas de Hilo con 1.700 hectáreas pero claro es que nosotros tenemos el río Vizcachas allá tiene el río Santa y las proporciones te permiten hacer este tipo de obra pero este represa y palo redondo que iba a posibilitar este incremento tan importante de la agricultura en la libertad está parado hace cuatro años ¿por qué? porque quien estaba construyendo era Odebis los mismos que estaban a cargo del gasoducto o sea no es solamente este proyecto hay otros proyectos que tienen este mismo problema de entrampamiento que hay que encontrar en la salida y ahí lo estamos viendo con el gobierno regional la libertad y esperemos que pronto comience nuevamente a hacerse ese proyecto como también el proyecto del gasoducto y entonces ese es el análisis que estamos viendo porque definitivamente necesitamos condiciones para ser más competitivos y como hemos visto hay decisiones que hay que tomar que están referidos a la energía pero no solamente la energía cuánto tiempo hemos visto por ejemplo de la enorme posibilidad y potencial del puerto de Hilo y hemos visto de que si viniera carga podríamos ampliar y mejorar nuestro terminal portuario pero la carga dice si lo mejoras viene la carga y entonces estamos así pasan un año cinco años diez años y decimos mejor el puerto no, trae la carga no, trae la carga no, mejora el puerto entonces ya nosotros el año pasado hemos hecho las primeras mejoras en el terminal portuario de Napo y hemos visto que con esas pequeñas mejoras y obviamente con un trabajo también de carácter comercial político con con Bolivia con sus autoridades ha comenzado a llegar más carga y ahora comienza como que solito a caer por su propio peso la necesidad de ya pues invertir en el puerto y entonces estamos tomando también la decisión de desarrollar y actualizar el estudio del abrigo del muelle de Napo para asegurar que lo vamos a hacer de tal manera que podamos ofrecer para un corto y mediano plazo un puerto mucho más predecible que es lo que requieren los inversionistas y teniendo esa oferta yo estoy seguro que va a llegar la demanda va a llegar la carga y al aumentar la carga solo justifica la construcción de un nuevo puerto entonces es una acción a través de la otra porque muchas veces se piensa en el gran megapuerto pero dice tienes un puerto para un millón de toneladas y lo está usando 40% entonces justifica lo primero entonces paso a paso podemos llegar bien lejos pero tomando decisiones y ahora estamos tomando decisiones entonces en este tema ya la decisión está tomada y vamos a desarrollar esa inversión que no es de poco monto pero lo vamos a hacer pero de igual forma vamos a tener el puerto lo vamos a mejorar con esta característica pero en los servicios básicos ¿cómo podemos decir Hilo es un puerto con todas las condiciones si hace poco tiempo ha estado casi tres meses con restricciones severas de agua agua potable para la población entonces ahora cuando hemos estado en las lomas de Hilo viendo que se reactive el proyecto agrícola decimos oye no es que las personas están antes que las plantas de la agricultura entonces usemos esa inversión para que también sea una solución para la población usemos esa conducción esa derivación que viene desde Hawái hasta lomas de Hilo también en la capacidad que tiene el ducto pueda también traer agua para uso poblacional y con el alcalde provincial vamos a hacer que un reservorio y una derivación pueda llegar a la planta de Catacata y podamos tener una fuente adicional de abastecimiento de agua potable para ahí entonces eso también es sumamente importante las decisiones y los compromisos están dados lo que falta es el desarrollo de los proyectos que ya eso tiene que ser de la propia autoridad local la autoridad regional entonces cada quien tiene sus responsabilidades entonces nosotros asumimos la responsabilidad del financiamiento de los proyectos pero quien le pone el empuje quien le pone la fuerza para que eso se dé en los plazos perentorios cortos son las autoridades locales y regionales entonces aquí es un compromiso de ida y vuelta yo me comprometo pero ustedes también asuman ese compromiso porque no vaya a ser que pase un año dos años y no se avanzó porque no hubo el expediente no hubo el trabajo entonces veanlo y nosotros lo vamos a asumir entonces yo los presiono para que avancen y luego ustedes me van a presionar con su exigencia del financiamiento y así seguimos avanzando y entonces si hay agua potable tiene que ir de la mano también con el tratamiento de aguas residuales hilo todos nos apreciamos que bonito que es hilo si es de acuerdo oye ¿dónde botan sus desagües? al margen tratamiento o sea no puede ser debemos tener plan de tratamiento de aguas residuales y también es otro compromiso que hemos asumido con el alcalde llevarlo adelante pues tenemos agua tenemos tratamiento de aguas residuales tenemos ya perspectivas de una mejora sustancial de la operatividad de su terminal portuario tenemos el proyecto Pasto Grande en sus lomas de hilo que hemos asumido un compromiso conjunto con el gobernador regional para que el próximo año ya pueda comenzar a trabajar ya este desarrollo agrícola que va a generar también una actividad económica adicional que pueda ser un soporte de un futuro sostenible de toda la provincia y claro y luego retornamos nuevamente y si vamos a tener todo este crecimiento la energía la energía tenemos que ver las diversas fuentes que tenemos sin renunciar a que el gasoducto tiene que llegar aquí hasta el puerto de hilo tenemos que ir a otras fuentes habló de la fuente de energía fotovoltaica muy bien y es una fuente más una oferta más de energía va a haber otra acabamos de hablar con el ministro de energía y mina por ahí están los representantes ejecutivos de Egesur y también el próximo mes firmamos el contrato para ejecución la construcción de las dos centrales hidroeléctricas del proyecto Pasto Grande por fin el proyecto Pasto Grande va a cumplir de manera integral su objetivo el proyecto Pasto Grande es un proyecto que es integral porque da agua para la población agua para la agricultura pero agua para generación de energía hidroeléctrica que no se da y entonces una acción jala la otra ¿cuál es la justificación? la mayor agua que se va a traspasar como vamos a traspasar más agua para lomas de hilo entonces al agua que ya se traspasa de la cuenca al terrio Tambo para uso poblacional de Moquegua a hilo le aumentas el agua para uso agrícola en las lomas de hilo y ya tienes un volumen que te justifica generación de energía eléctrica en el camino entonces como dice el proyecto lomas de hilo a su vez viene con su energía bajo el brazo viene con su generación de más o menos 40 megavatios que es lo que genera estas dos centrales entonces ya se va armando el rompecabezas o sea teníamos las piezas creo que acá en hilo como en la región sabíamos por dónde iba el desarrollo y teníamos una pieza por acá otra pieza por acá y entonces estaban un poco confundidos pero ya comienzan a encajar el proyecto lomas de hilo las centrales el agua el tratamiento y los proyectos que también dependen ya de un análisis macro regional como es el gasoducto que sí lo vamos a lanzar pero como a veces la espera desespera por ahí existen algunas autorías que dicen mientras que lo hagas no podemos no podemos ir teniendo los beneficios del gas del vecino país de Bolivia que está cerquita podríamos tener acceso para toda la zona de consumo del área de frontera conmigo nosotros no renunciamos a ninguna posibilidad que dé beneficios a la población si esto trae beneficios a la población estamos dispuestos a hacerlo yo le decía al ministro le digo ¿hay alguna norma que impide que podamos adquirir gas de Bolivia para acá lo que dice que si hay una norma que facilita y faculta que podamos importar hidrocarburos si y entonces ¿qué cosa es? un decreto supremo o sea a través de otro decreto supremo podemos también permitir la importación de gas entonces si hay salidas legales y si se puede se puede hacer ahora lo que tenemos que lograr es el equilibrio que un proyecto no mate el otro eso no vamos a hacer al final no podemos porque no vamos a hacer que a la zona pegada a la frontera pueda ser atendida a puesta de gas al final lo haga inviable o le quite la rentabilidad al otro proyecto entonces tenemos que ver dónde es el punto de encuentro y ese es el trabajo que estamos haciendo hasta dónde trabajamos y al final podemos hacer que lleguen incluso a un punto encuentro donde se puedan juntar los ductos y podamos hacer una verdadera competencia entre la oferta propia nacional que tenemos y la oferta del vecino y finalmente cuando tienes dos alternativas tiene que haber competencia y en la competencia quien gana es el usuario es decir nosotros entonces hay que ver cómo trabajamos pero lo estamos viendo y claro estamos tratando de encarar un problema que tiene por lo menos recordamos una aspiración de hace 20 años pero nosotros estamos recién poquito más de un año en el gobierno pero lo estamos haciendo con responsabilidad y bien qué cosa es lo mejor y por eso decía va a ser emblemático el próximo año 2020 que cumpla sus 50 años la provincia de Hilo todas estas dudas todavía análisis ya tienen que estar clarificadas y tenemos que encontrar la solución así que estamos trabajando y por eso en este proceso con absoluta humildad decimos quien quiera aportar recomendar bienvenido sea porque en este tipo de decisiones tan importantes todas las opiniones son valereras y son tomadas en cuenta para tomar mejor decisión que vaya en beneficio de toda la población porque como autoridades debemos a la población y todas las decisiones que tomemos van a ir en sentido en lograr la mejora del nivel de vida de todos los peruanos muchas gracias gobierno del perú el perú primero